Hoy nos encontramos en este terreno, aquí en República Dominicana, en la zona de Sosúa, en el exclusivo complejo de Terramar. Y es muy importante tomar en consideración las cosas que son potenciales dentro del terreno. Muchas veces vemos este terreno como lodo porque tiene una forma irregular o por el tipo de topografía. Pero cuando lo analizamos bien, cuando aprovechamos bien la condición del lugar, pues esto que parece lodo lo podemos convertir en un pequeño diamantico. Y vamos a entender un poquito lo que pasaba antes. Antes veníamos al terreno, traíamos a nuestra familia y lo veíamos y decíamos, bueno, aquí quizá no se puede hacer muchas cosas. Lo evaluábamos y definíamos en función a nuestra capacidad, a nuestra experiencia y normalmente no veíamos el potencial oculto. Cuando traemos a otra persona, quizá tiene un poquito más de profundidad en el tema, pues se da cuenta de cómo podemos aprovechar todos los elementos del terreno a favor de nuestro proyecto, a favor de nuestro plan, a favor del plan que tiene usted, Anthony, en el terreno. Y sabemos que aquí el plan es poder hacer una casa, poder hacer una casa con el objetivo de venir de vacaciones, de disfrutar, de comenzar a tener otro estilo de vida, de tener un espacio donde nos podamos retirar y vivir felices, aprovechando la gloriosa vegetación que tiene Sosuga. ¿Qué sería lo importante? Que si tenemos claro cuál es el objetivo de hacer una casa de nuestros gustos, también tenemos que estar pendiente de esas cosas que van a pasar luego que la tengamos. Porque decimos que cuando yo compro un terreno, cuando yo construyo una casa, estoy haciendo un gasto. Ese gasto tiene como instrumento el dinero, pero no estoy dando el dinero, estoy dando años de vida. Porque para poder conseguir ese dinero, pues tú ves que da muchos años de vida a través de este proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no nos podemos equivocar, que teníamos que evitar los errores que normalmente pasaban antes. De manera que eso que es inversión que vayamos a hacer, pues nos devuelva años de vida. Y así el proyecto es exitoso. Una casa que se haga según nuestros gustos, según nuestra cultura, según nuestra forma, pues nos va a devolver muchos años de vida. Y a eso que estamos llamados, a crear, como decía Le Corbusier, un estuche de felicidad. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a entender qué pasaba antes. Antes le decíamos al conductor, yo quiero hacer esta casa. El conductor se imaginaba una idea de lo que él sentía que podría ser. El conductor tenía una interpretación, pero el conductor tenía una cosa en la cabeza y nosotros teníamos otra. De manera que cuando el conductor iniciaba en un terreno como este, a 15 subas, a levantar la casa, pues nos dábamos cuenta que eso no era lo que yo estaba pensando. Y ahí teníamos que tumbar la casa, tumbar las paredes, tumbar la escalera y gastar más. No hubo una buena comunicación a través del conductor y nosotros como dueños. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Que antes de comenzar la casa, pues teníamos que definir ciertos factores. Tenemos que poder comunicar de una manera muy directa cuáles son esos gustos. Las fotografías ayudan a eso. A veces encontramos fotografías en internet de casas que aparecen muy caras. A veces encontramos fachadas o conceptos de vivienda que hemos visto. Y eso ayuda a nosotros como dueños del proyecto poder transmitir los gustos a ese conductor. De manera que el conductor, entendiendo esos gustos, pueda aprovechar el 100% de los elementos del terreno orientado en esa dirección. Antes, por ejemplo, todos sabemos que a la casa le ponían tantas divisiones que parecían un laberinto. Y esta condición hacía que tengamos pasillos de más. Hacía que tengamos paredes de más. Y ahí esto hacía que la casa, aparte de se sienta un poco más pequeña. Y por ende, salga un poco más cara. Porque la casa tenía elementos, columnas, paredes innecesarios. Sin embargo, cuando lo trabajamos de la nueva forma, a través de un concepto abierto. Es aquí donde, entendiendo la orientación del sol y de los vientos, vamos a distribuir la tierra. Vamos a distribuir el terreno en forma irregular por el camino más conveniente. Y ahí vamos a eliminar pasillos innecesarios. Vamos a eliminar paredes innecesarias, columnas necesarias. Y vamos a hacer una casa que se perciba más grande. Y a la vez, salga a un precio más favorable, más conveniente. Es muy importante también saber que antes, el conductor comenzaba a hacer la casa. Y cuando nos entregaba la casa hecha, íbamos y nos queríamos beber un café a las 3 de la tarde. Y no podíamos, porque este sol nos daba tan fuerte que ya había que trabajar con lo que hay. Sin embargo, si nosotros, en esta evaluación del terreno, tenemos muchísima claridad a dónde nace y dónde muere el sol. Dónde el sol está a las 8, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3 y a las 6. Pues podemos saber exactamente dónde se mueve. Y así podemos distribuir los espacios dentro del terreno en función a esa orientación. De manera que esos espacios que son muy húmedos, como la cocina, los baños y los clósetes, los vamos a orientar directamente al sol. De manera que este sol le elimine la humedad que se da. Y por ende, no se generen ácados, insectos, que al final terminan en enfermedades. Pero también, estos espacios, como los baños y las cocinas, van a servir de escudo para las áreas que sí queremos que sean más frescas, como son la terraza, la sala y las habitaciones. Esto va a ayudar a que tengamos menos gastos en energía eléctrica, por el tema de aire acondicionado, ya que esos espacios que son muy úpedos, van a servir de cámara, de oxígeno, de escudo, para que la temperatura mejore dentro siempre. Es también muy importante aprovechar la orientación del sol para que esos ambientes que son diurnos se puedan iluminar naturalmente. Ojo con eso, cuando la iluminación es natural, este sol que entra ayuda, con los años, a que nuestra visión no se desgaste. Y por ende, tenemos mayor calidad de vida. Si se fijan, cada decisión que estamos tomando dentro del concepto de diseño de la casa es buscando elevar la calidad de vida a través de decisiones que no tienen que ser caras, sino que tienen mucho sentido en función al objetivo. Es muy importante también saber que tenemos que aprovechar la privacidad. Aquí tenemos muchas casas preciosas en el entorno, que tienen ventanas, que tienen puertas. Es muy importante que nuestros accesos, tanto visuales como físicos, no coincidan en los mismos ejes planimétricos ni altimétricos de la zona. De manera que yo pueda abrir las puertas de mi casa y no se vea hacia adentro. Que de manera yo pueda abrir la ventana y el vecino tampoco vea. ¿Qué era normalmente lo que pasaba antes? Antes hacíamos la casa. No tomábamos en cuenta que a la izquierda hay una ventana del vecino, y colocábamos el baño de frente a la ventana y se rompe la privacidad. Aquí es fundamental poder evitar el tema y así poder elevar el tema de la privacidad. También voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los linderos y la ley de condominios. Todas las zonas en República Dominicana, todos los ayuntamientos se definen por su ubicación. Aquí en Terramar vamos a manejar linderos específicos, que lo da la ley de condominios y también lo da el Estado. Pero también vamos a manejar reglas y requisitos que va a solicitar el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, de Medio Ambiente y de la Casa, para poder desarrollar la casa de una manera segura. Es fundamental que nos podamos anclar a la ley, de manera que podamos tener un flujo de trabajo natural y saludable. También es importante tomar en consideración la relación interior y exterior que tiene el entorno. Si ustedes se fijan en esta gran vista que tiene el lugar, que es una vista preciosa, yo necesito que todas estas visuales las podamos orientar a los espacios que tienen mayor contemplación en la casa. De manera que cuando yo duro en un comedor, una, dos, tres, cuatro horas, yo pueda disfrutar con una doble altura de esta vista, por ejemplo, que es la mejor. Y esas vistas que tienen menos potencial, pues las podamos orientar a los espacios que no necesitan de esa condición. Podemos orientar la vista con menos potencial a la parte de los estacionamientos, a la parte de las escaleras, de los clósetes. Y de manera que yo pueda aprovechar todo el entorno, de manera que el entorno precioso de Sosuba pueda entrar hacia la sala, que el entorno precioso de Sosuba pueda entrar a las habitaciones y hacemos que la casa, a través de un concepto abierto, se perciba más grande. Fundamental. Yo le voy a hacer una anécdota, y esto es muy importante, una historia que le ha pasado a todos, pero quizá a usted también le ha pasado. A veces vamos a zonas como esta, en Sosuba, y vemos una, dos, tres casas. Pero vemos cada casa y como que ninguna nos gusta. Nos gusta una parte de la casa y otra no. De una nos gustan los baños, pero no nos gustan las fachadas. De otra nos gustan las fachadas, no nos gustan los baños. Y así, cuando vamos a comprar la casa, tenemos cierta inconformidad, pero ya tenemos que trabajar con lo que hay. Y eso nos quita a nosotros calidad de vida. Sin embargo, cuando tenemos un terreno y podemos lograr hacer la casa, la podemos hacer 100% en función a nuestros gustos. De manera que, como la casa va a ser un reflejo de nuestra cultura, pues podemos hacer una casa moderna, concepto abierto. Y como en este caso de Anthony, puede ser una casa que sea mixta, que tenga una parte para el tema de Airbnb y que tenga otra parte para el tema residencial. Porque va a tener dos objetivos. Entonces, podemos estar juntos, pero no devuelve. En estos dos objetivos, lo que estamos buscando es que los accesos sean de manera independiente. Ustedes se fijan que el terreno es irregular. De manera que podemos tener un acceso por abajo y un acceso por arriba. Y así pueden converger, ¿ok? Pueden coexistir dos objetivos diferentes sin que se dé la falta de privacidad. Muy importante aquí en el tema de construcción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos espacios que son residuales, ¿ok? Los espacios que son mixtos, como son el tema de la piscina, pueden de también manejarse en un punto medio de cada uno de todos los elementos. Esos espacios, por ejemplo, que son de uso común, como la cisterna, ¿ok? Vamos a tener una cisterna que va a alimentar las dos casas. Vamos a tener un terreno que va a alimentar las dos casas. Vamos a tener una piscina que va a alimentar las dos casas. Y también vamos a tener una gran fachada que va a alimentar las dos casas. No significa que se vean dos casas diferentes. Si no es una sola casa, concepto abierto moderno, que tiene, ¿ok? En su interior, una estructura de diseño para una residencia y otra para un tema de Airbnb. Esto es fundamental que lo tengamos creado porque en función a eso también vamos a manejar la fachada. Es fundamental que la fachada le eleve el valor a la propiedad. Que la fachada ayude a que esta propiedad eleve. De manera que cuando hacemos una casa muy atractiva en función al entorno, pues lógicamente Airbnb va a traccionar porque la gente va a querer rentar por la artesanía que tiene la casa. No por el piso de oro que tiene la casa. Es muy diferente. Y eso yo lo abro en otro video. Ya para concluir, voy a cerrar lo muy importante en este caso Susuva. Lo fundamental aquí es aprovechar, óigame bien en esta parte, el viento. Aquí el viento tiene una dirección muy importante. Ya que el viento va a tener una orientación que va a cambiar de 3 de la tarde a 7 pm. Si podemos orientar los espacios abiertos al viento, pues esta casa va a poder respirar de manera natural. Y los olores de la cocina van a poder entrar y salir de manera natural. Es muy importante que esto pase porque cuando tenemos una casa que está rodeada de una ambientación natural, una buena vegetación, ok, esa humedad hace que la casa respire y nunca tengamos humedad dentro de la casa. Muy importante el tema del viento. También otra cosa que tenemos que tener importante es que la piscina se debe de orientar en una posición donde el día completo de sol. Antes no distribuíamos correctamente la casa y normalmente esta piscina era afectada porque la casa la cubría de sombra. Entonces si estamos utilizando un uso mixto porque la casa va a tener el tema de residencia y también el B&B, tiene que tener disponibilidad a la piscina al 100%. Esto es fundamental. Ya con esto concluyo. Antes de iniciar hacer la obra, es fundamental en este terreno hacer un estudio geotécnico. ¿Qué es un estudio geotécnico? Yo tengo unos videos que hablo de eso, pero básicamente vamos a hacer una perforación en el suelo en los puntos de apoyo de la casa. De manera que esas muestras que saquemos del subsuelo de 7 pies, las podamos mandar al laboratorio y el laboratorio nos arroje el nivel de compactación, el nivel de infiltración. No diga que es tan cohesivo o no cohesivo el terreno. No especifique si tenemos arcilla expansiva. Para en función a esos datos poder definir la estructura de cimentación. Así sabemos si las fundaciones van a ser zapatas, si van a ser plateas, si van a ser pilotas, si van a ser mixtas en función al tamaño de la casa, en función al peso de la casa y también en función a las cargas vivas que tenemos. Entonces, todo esto, esta documentación va a servir para nosotros ahora poder estructurar un estimado de costo aproximado. El objetivo de esta visita de evaluación es poder calcular de manera estimada lo que vamos a necesitar para la casa aquí en el terreno de Sosurra, en Terramar. Ok, tener una idea del material y de la mano de obra y también de lo que se puede hacer aquí según nuestro punto de vista. Siempre mirando los objetivos suyos, Anthony, tanto con el tema residencial como con el tema del B&B aquí en Sosurra. Pero aprovechando a la manera del 100% cada metro cuadrado del terreno. Entonces, yo voy a seguir aquí haciendo una evaluación. Vamos a ver también una imagen del drone para ver cómo se va a ver la casa a una altura de 3 metros, de 6 metros, de 19 metros. Y así poder, según las alturas, aprovechando las mejores vistas. Hoy lo vemos aquí en cámara a una altura de 2 metros 60. Pero cuando vamos subiendo, nos damos cuenta que podemos orientar tanto el tema del B&B como las estaciones de la residencia. En diferentes ángulos, de manera que tengamos una vista de, no de 90 grados, sino de 180 grados, que sería lo ideal. Es importante también que podamos aprovechar el techo. Que manejemos ciertos niveles de seguridad interior, muy importante. Y que podamos hacer un análisis de la topografía. Este es de no irregular. Entonces, es muy importante manejar la topografía.